Música Estamos empezando en los asentamientos, en este momento nos encontramos en la comuna número 14, en este momento aspiramos a poder proveer 200 mil mercados esta semana y la tarea es que podamos decirle a nuestros ciudadanos que garantizamos la seguridad alimentaria para que las personas se mantengan en el aislamiento. Este proceso epidémico apenas inicia y en la medida en que toda nuestra comunidad esté debidamente aislada, vamos a evitar las consecuencias a la salud y a la vida que esta enfermedad puede traer. Aquí se trata de estar guardados, enchuspados para reducir las cadenas de contagio en la madrugada para evitar aglomeraciones, presiones, para que la gente esté tranquila en su casa. Se queden en la casa porque no los contaminemos todos. Fue de mil maravillas porque aquí tengo cinco niños y me toca estar con ellos aquí encerrados. Muy buena, muy buena lo que están haciendo. Sí, que nos salgamos, que es para nuestro bien, están haciendo mucha lucha con nosotros, o sea que aprovechemos. Muy buena iniciativa, muchas gracias. Gracias.